Este martes se reanudó la preparación de juicio en contra de los cuatro acusados por la quema de un templo en Padre de las Casas. Jornada que llevó una nueva suspensión, pero que el gobierno utilizó para retirar la calificación de la querella que invocaba la ley antiterrorista. Lo que sucede es que falta la audiencia de preparación de juicio oral. Es allí donde esperamos que se corrija la acusación vía corrección de juicios formales y se retire la alegación terrorista por parte del Ministerio de Interior. Estimamos que claramente es una información clara en el sentido de que el Ministerio del Interior ha renunciado a seguir persiguiendo el delito bajo la calificación terrorista. Sin perjuicio de ello, para que ello produzca resultados jurídicos, es necesario que se produzca vía vicio formal en la audiencia de preparación de juicio oral. El abogado representante de la Intendencia no quiso dar declaraciones. Rápidamente salió del tribunal señalando que las opiniones respecto al cambio de postura las debe dar el Ministro del Interior. Objetivamente se mantiene la independencia, siempre la hemos mantenido y las decisiones y acciones que puedan tomar los otros intervinientes son ellos los que deben dar cuenta de la misma, pero que no tienen injerencia en la actividad de la Fiscalía. Desde la Fiscalía señalaron que esta modificación no afecta en el proceso judicial. El Ministerio Público continuará investigando bajo la ley antiterrorista y si se otorga no, lo decidirá el tribunal en el juicio. A nuestro entender, la decisión de un interviniente de modificar la calificación jurídica no afecta a las pretensiones del Ministerio Público, que como ente independiente se dedica a la investigación de los delitos. No le quita peso a la acusación. A nuestro entender, no. Al término de la audiencia, los familiares señalaron retirarse medianamente conformes. Esperan que la acción del gobierno se lleve a cabo y cumplan su palabra. La audiencia nuevamente fue suspendida, por lo que el próximo lunes 23 se retomará por tercera vez. Durante estas dos jornadas solo se han presentado incidencias, sin comenzar con la etapa de presentar los posibles testigos y pruebas que entregarán al tribunal a la hora que inicie el juicio oral.